Moradores del barrio 28 de Octubre, ubicado al nororiente de la ciudad de Tulcán, expresan su inconformidad ante los continuos e inesperados cortes de agua. Nos cuentan que la falta de líquido vital les afecta en el desarrollo de sus actividades diarias. La escasez se da en el horario de mayor necesidad y nadie les pone en sobreaviso. Ya creo que es como 15 días que está así, que la suspenden. ¿Ustedes tienen el servicio por horas? Sí. Desde aquí a la Llorita ya se puede hacer alguna cocina o no. Varias veces, estas horas no hay agua, sino que la cortan y la mandan cuando pueden. Vienen a notificar para que vamos a la oficina del agua a pagar lo que se gasta. Le dije, nosotros no estamos dándoles por un real o dos reales, le dije, así conforme hacen con el agua, le dije. Nosotros vamos pagando lo que vale el agua. Vamos, pagamos en la oficina. Es decir, que ustedes están cancelando por un servicio que no tienen. Eso es, así es. Que nos den el agua así conforme era más antes. Ya había más antes, sabíamos tener el agüita y todo. Conforme es. Pídense de alguna solución inmediata, porque dicen que como ciudadanos cumplen con los pagos correspondientes y que de igual manera exigen se les distribuye el agua de manera normal. Por lo general los cortes de agua son frecuentes ya de todos los días. Eso ya no tiene fin de acabar. Se va por la mañana, viene la tarde y no podemos obtener el líquido vital como es necesario. Como todo ser humano pues el agua necesitamos para cocinar, para lavar, pero sin embargo pues no podemos hacer los usos necesarios del agua por motivo de que no viene regularmente el agua. No hay notificaciones, no se manifiestan en nada los encargados en este caso de Mapaté, porque ellos son los más indicados para darnos la solución acerca del agua potable. Comentan que la escasez del recurso vital les obliga a postergar sus labores diarias y a tener agua almacenada para en algo mitigar la falta de líquido vital. Pues si no pagamos igual a tiempo, usted sabe que ellos con el corte solucionan todo, pero pues a nosotros no nos dan ninguna solución. Lo más factible sería que nos den la solución correspondiente para nosotros también estar así mismo al día con el pago del agua potable. Con imágenes de Stalin Martínez, reportó para El Informativo, Andrea Cabrera.